Para seguirlo, bailando bonito, arriba de la chile y en la escapa pape, suelta para la dice Y se llama la chile de los valientes, zapateña y el paisano, allá para las familias al azar de teoflores, eso Saludos para los líderes, cariño y líderes, mendoza, hasta el cariño y cocorido Para los líderes, para los líderes, para las celpas de la chile y en la escapa pape, suelta para los líderes Son Carolina, Jordi, son, coño y compañero Y suelta para los líderes, familia y compas Fabián La raza de San Diego, California La raza de Chihuahua La raza de las moñas y la loa La raza de San Diego, California La raza de San Diego, California La raza de San Diego, California La raza de la arena, compadre, el celular son los puros saludables Zapateándole, zapateándole, compadito La raza de San Diego, California La raza de San Diego, California hasta Juan México, Florida para la laguna Guadalupe Herrero para la laguna Guadalupe Herrero para la laguna Guadalupe Herrero para la laguna Guadalupe Herrero